Mira aquí, esto lo hacen los castores. Mira. Corta. Aquí ya van a cortar uno. Qué grande. Esto lo tiran los castores. Ahí hay otro que tiraron. Aquí tiraron un árbol los castores. Y ahí hay más. Ahí hay otro hasta allá. Oh, ahí hay otro. No sé. Oh, aquí subieron. Y ese árbol que está ahí lo tiraron también los castores. Oh. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.